Bueno, realmente es verdad que está siendo un verano duro en ese sentido, aunque también quiero decir que normalmente a veces es verdad que los meses de verano, en los meses de diciembre suele haber repuntes importantes, por motivos muchas veces también de que la gente convive más o se desespera más. Entonces, bueno, solamente por recordaros, en el mes de julio ha habido 16 personas asesinadas por motivo de violencia de género. Y digo la palabra personas porque ya no solamente se mata a las mujeres directamente porque hayan dicho que no, porque no quieren seguir teniendo una relación, sino también a los hijos y a las hijas para hacerle daño a la mujer, es decir, también a los nuevos compañeros de estas mujeres. Por lo tanto, han sido, digo, en julio 17 personas, en agosto todavía no está contabilizado. Y vamos, nos parece decir, y aunque hubiera sido una, sería lo mismo. Pero realmente es impresionante que cifras de este tipo, es decir, que en cualquier otro tema se le pone enseguida lo de gran catástrofe, hay que hacer actuaciones importantes, todo el mundo, medidas de carácter, de peso. Aquí, es decir, bueno, una más, lloramos, hacemos una protesta, pero no se están tomando las medidas. Ha habido muchos recortes, muchos recortes en general con todos los temas de violencia de género y se están notando también, es decir, los recursos se escasean y en Navarra pues también hay que seguir desarrollando. Bueno, yo no creo que estemos haciendo, quienes estamos protestando no estamos haciendo mal. Yo creo que quien no está cumpliendo su labor es quien tiene que hacer todas las políticas que tienen que ver con el desarrollo de las leyes y es a lo que me refería. Si yo educativamente no trabajo este tema, si no hago sensibilidad en todas las áreas, porque este es un tema transversal, lo tengo que llevar a todos los lugares allá donde me mueva y en la educación está claro. Y esto hace años que se ha cortado toda la parte de decir, se supone que eso se trabaja fuera, pero no en el ámbito educativo. Es decir, sí es fundamental que las personas aprendamos a relacionarnos en igualdad, aprendamos a tener unas relaciones basadas en el buen trato. Y eso se aprende, porque lo que nos enseña la vida es lo contrario, la historia nos ha enseñado lo contrario. Hay que desmontarlo y para eso hay que educarlo. No queremos que nos maten por ser mujeres ni por nada. ¡Pasta ya! 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 ¡Pasta ya!